Bueno, buenos días, buenas tardes, y si hay alguien de la noche, pues buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión, la segunda sesión del mes de enero. Yo me quedé con la duda si no les había yo mandado la guía. Creo que no se la mandé a Nuria porque este viaje sí la mandaste, ¿verdad? Ah, vale, perdón. Es que este viaje me trastornó un poco dado que me desubicó dos días. Y pensando, yo llegaba el sábado y no llegamos el sábado, no llegamos hasta el domingo, pero bien. Para empezar, estamos viendo de la página 422 a la 428 de la versión electrónica de la doctrina secreta, que también se ha estado enviando por Nuria a todos, junto con la guía. Y los que no la tengan se la pueden volver a pedir para que las referencias les pueda ayudar a ver dónde estamos estudiando. La guía para también entenderla. La guía lleva las páginas donde van sacadas los párrafos completos exactos de la doctrina secreta. Bien, vamos a iniciar nuestro trabajo con las meditaciones correspondientes. Primero vamos a la dedicación. Todos la vamos a repetir, cada uno puede hacerlo siguiendo más o menos el mismo ritmo. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Y también la que hacemos siempre de la señora Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bien, aquí están las recomendaciones de siempre. Ya las conoce la mayoría, pero bueno, yo las pongo por si alguien no las conoce. Sobre todo, particularmente, el trabajo con los chats, ¿no? Que los saludos, como dice acá, esta imagen que Clarisa nos facilitó, que pues se haga hasta el final, no se esté mandando mensajes a mitad del trabajo para no distraer a los que están atendiendo el estudio. Y ahí está el mail del que habló hace rato Nuria. Ese mail es el que solicita información sobre todas las actividades que estamos haciendo aquí en España. Y también hay actividades de otras partes, pero básicamente, sobre todo, son las de España. En esta semana he puesto la cualidad de la perseverancia. Espero que todos podamos ponerla en práctica o por lo menos intentarlo. Es la que sigue después de todas. Supongo que todas ya las están practicando, ¿no? Paciencia, desapego, ecuanimidad, veracidad, honradez, justicia, compasión y ahora es perseverancia. Este es el primer anuncio que hacemos. Desde mañana tenemos esta conferencia de fraternidad y conflicto y reparación. Ya está esto más largo que nada. Aparecen esos culebrones de las comedias que se pasan. Ya vamos en la tercera sesión y espero que sea la última. Yo le dije, Enrique, que sea la última porque también nos van a... Es muy largo. Se alargó mucho la temática. Pero es muy interesante porque está ligada al conflicto entre nosotros, en las relaciones, en trabajo interno, en los grupos, etcétera, etcétera. Es el día... Aquí están las claves por los que quieran asistir. Y mañana, y ahí están los horarios, seis de la tarde, hora de España. Y los demás horarios, pues, los están viendo ahí para que los que quieran interesarse en ver la última parte de este tema. Confío que sea la última parte. Este es el curso que tiene esta semana Clarisa, jueves 14 de enero, con el tema de desenvolver el poder superior sobre la personalidad. Y ahí están las claves para todos los que estén interesados en el curso que ella presenta sobre el Maestro Jesús, el Cristo. La simbología iniciática de la vida del Maestro. Esto es otro curso que da... Bueno, curso-conferencia que va a dar José Luis Mendoza de Cáceres, Manas, el principio pensador, para el martes 19 de enero. En los horarios que ven, y ahí están las claves también. Para los que estén interesados. Después vienen estos dos. Los agregué porque están coincidiendo. No agregué el de Nuria porque ya fue el día de... Creo que fue ayer, creo. Ayer, ayer. Sí. Aquí está el de simbología y tesofía que lleva Carmen César. El sábado 23. Y a mí me ha pedido que trabaje yo el tema de ISIS, la gran madre del mundo, que está ligado. Es como un monográfico de un tema que Carmen está desarrollando. Para el martes 26, los interesados, ahí están las claves. De todos modos, esto se va a subir al chat de información que se manda. Tanto Nuria como Carmen lo están manejando bien. Hay que inscribirse en este caso, ¿no? Porque es un curso que da Carmen y hay que inscribirse en él. Creo que es el último anuncio. Los demás... Sí, ya empezamos. Bien. Vamos a... Esta es parte de la última sesión anterior. Me faltaron estas... Son tres imágenes que quedaron pendientes. Y que, por supuesto, están girando alrededor del tema de Satán, uno de los hijos de Dios, ¿sí? Cómo fue convertido a través de la interpretación exotérica en el demonio y en el dragón, en su sentido infernal y malo. Pero en la cábala, dice... La señora hablaba... Samael, que es Satán, ahí es el sinónimo de Satán, es representado como idéntico a Miguel, el matador del dragón. O sea, hay una serie de permutaciones de las imágenes, de las jerarquías, según el momento, la tradición y la época. Pero antes de aclarar esas permutaciones, debemos entender que las dos luces, tanto la luz como la oscuridad, son parte... Han emanado la dualidad, espíritu y materia han emanado de la unidad de vida. La interpretación que hacemos los humanos de que la parte oscura es el mal, es totalmente errónea, desde mi punto de vista. Es una polaridad necesaria para el desarrollo y el crecimiento. Sin ello, no podríamos ascender al desarrollo que tenemos en nosotros, en nuestro programa personal. Se confunde muchísimo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues que se ha manipulado, se ha alterado por cuestiones... La verdad es que ahorita vamos a ver varias imágenes donde ella explica por qué se alteró todas esas imágenes y se le dieron un cariz de negativos y de malignos. Como es esto, cuando se dice que Selelem, la imagen, refleja igualmente a Miguel y a Samael. Aquí en la Cábala se habla de que tanto Miguel como Samael son los mismos, los cuales son uno. Ambos proceden, según les enseña, de Ruach. Bueno, aquí hablan unos términos, el espíritu, Neshama, el alma, y Nefesh, la vida. O sea, quiere decir acá que tanto Miguel como Samael emanan del uno, de la luz y de la oscuridad, pero ambos son necesarios para la evolución de nuestro universo. Esta doctrina fue, aquí viene el comentario, fue pervertida por el espíritu dogmático de la iglesia, que aborreciendo al espíritu independiente, no influido por la forma externa, vean este pasaje, esta parte, aborreciendo al espíritu independiente, no influido por la forma externa, el espíritu independiente de estas jerarquías que no se lo obligaron al dios antropomórfico que había sido criado, había formado de alguna manera las partes más materiales de nuestro mundo, el demiurgo. Convirtió a Samael, Satán, el más sabio y espiritual de todos los espíritus, en el adversario de un dios antropomórfico del hombre físico sensual y lo convirtió en el demonio. Cuando en realidad no es así. Esto ha sido explicado ya varias veces por Madame Blavatsky en otros pasajes que hemos visto, pero este tema sigue siendo vigente debido a la importancia que ha tenido siempre y el impacto que tienen las mentes de las personas que han sido educadas bajo el condicionamiento que conocemos de este espíritu dogmático de la iglesia. Entonces, este es el nuevo tema que ya tenemos ahora pendiente, que sigue más o menos la misma línea, el origen del mito satánico. Dice, profundicemos aún más en esta creación de la fantasía patrística. Patrística significa los padres de la iglesia que fueron los que desarrollaron este mito. Recuerden que en los primeros concilios de la iglesia, Blavatsky dice en los comentarios de 1889 a los estudiantes de la Logia de Londres, cuando le toca a los temas de la alteración de que se ha hecho de la enseñanza cristiana, ella no se refiere a los evangelios, a la enseñanza escrita, sino se refiere a la estructura humana creada después en los concilios, y a las alteraciones que se fueron haciendo. Dice, se ha transformado tanto la enseñanza original de Jesús el Cristo, que es desconocida así. Si él volviera, desconocería lo que se enseña, no lo entendería. Dice, busquemos un prototipo entre los paganos, porque Blavatsky dice que los padres de la iglesia, que muchos de ellos habían sido antes paganos, o sea, iniciados paganos, tomaron mucho del conocimiento de las religiones paganas, sobre todo, dice, la que el pueblo manejaba, no la profunda, sino la que el pueblo manejaba, la superficial, y junto con alguna que otra enseñanza profunda, crearon las estructuras dogmáticas que la iglesia tuvo, y que se fueron cambiando según los concilios iban modificándose, ¿no? En un concilio, un grupo era el que tenía el poder, e influía para cambiar algunos aspectos, pero en el siguiente ese había perdido, y ahora ganaba el otro al contrario, y así estuvo por varios siglos, cantidad de concilios que hubieron. La tradición del dragón y del sol, que es aquí lo que nos interesa, tiene ecos en todas partes del mundo, tanto en las religiones civilizadas como en las semisalvajes. Recuerden que el sol siempre fue una de las, más bien, fue la gran divinidad, o sea, adorada por todos los pueblos desde la antigüedad, en todas partes del mundo. Y hay una relación del sol y del dragón, muy, muy importante que vamos a ver a continuación. Se originó de los cuchicheos entre los profanos respecto de las iniciaciones secretas, también por un lado, y se estableció universalmente por medio de la religión heliolatra, ante universal, o sea, la adoración a Helios, el dios sol. Hubo un tiempo en que las cuatro partes del mundo estaban cubiertas por templos consagrados al sol y al dragón, pero el culto se conserva ahora principalmente en China y en los países budistas. Ustedes ven la importancia de los dragones en China, en Asia, casi en todo, Tailandia, quien ha visitado Tailandia sabe que el dragón está constantemente en todos los templos, como símbolo de la sabiduría, etcétera, incluyendo a las serpientes también, porque es claro, tenemos que ver que la mayor parte de los símbolos tienen polaridades, yo siempre comentaba, a veces cuando uno interpreta en los sueños la serpiente, siempre le pregunto a las personas, ¿la serpiente va sobre la tierra o está elevada? ¿Está sobre un árbol o está erguida? Son dos formas diferentes de interpretar al tema de la serpiente, tanto de una polaridad como de otra. Entonces, uno no puede casarse simplemente porque alguien dijo, no, los dragones y las serpientes son malas. Ya veremos más adelante, como lo vimos en la sesión anterior, de que el tema de la serpiente, incluso en la religión cristiana, más bien judía, que la iglesia ha asumido, la serpiente fue el medio, una serpiente de bronce que construye, Moisés le dijo al pueblo, adoren a la serpiente de bronce para que ustedes se curen de las mordeduras de las serpientes. O sea, aquí hay demasiada alteración y modificación de la simbología a través del tiempo y las conveniencias según el dogma que se fue creando. Entre las religiones del pasado en Egipto es donde tenemos que buscar su origen occidental. Los sofitas adoptaron en sus ritos de Hermes Trimegistro y el culto heliolatra al tema del sol. Con sus dioses soles cruzó al país de los faraones desde la India. En los dioses de Stottenheim reconocemos a las divinidades de Delfos y de Babilonia y en estas últimas a los debas de las naciones védicas. La influencia que viene del oriente, de la India, se fue esparciendo por todo el mundo antiguo, sobre todo el medio oriente, y de ahí pasó a Europa con los druidas, que también más adelante tocaremos el tema. O sea, la influencia de la adoración al sol como dador de la vida, como la fuerza que nos mantiene a todos, y en realidad hay mucho de verdad, por lo que sin el sol no habría vida en el planeta y entonces no existiríamos nosotros, dado que el sol permite, por un lado, la vida, pero también puede destruirla según depende de esta polaridad. Bel, y aquí se van a los símbolos, y el dragón, Apolo y Pitón, Krishna y Kalija, Osiris y Tifón, son todos uno bajo diversos nombres, siendo las posteriores Miguel y el dragón rojo y San Jorge y el dragón. O sea, vean las permutaciones, cambios de la misma enseñanza, pero con nuevos nombres para decir, bueno, lo anterior no sirve, lo bueno es lo que le estamos dando. Como Miguel es uno como Dios, y así se enseña en el dogma, o su doble para propósitos terrestres, y es también uno de los Elohims, el ángel guerrero, que es por tanto una simple permutación de Jehová. Esto puede parecerle a alguno de ustedes un poco complicado, tantos cambios y permutaciones. O sea, hablando a algunos que después cambiaron con otros nombres en la nueva tradición, porque, como dijo él, se ha dicho varias veces, las religiones monoteístas desecharon todas las religiones paganas que dijeron que no eran verdaderas y que no serían para nada. La realidad es que de ahí tomaron casi toda su estructura y después cortaron los lazos para que no los identificaran. Por eso la destrucción de la literatura pagana, por eso la destrucción de los templos, o sea, todo lo que significaba lo antiguo había que borrarlo, porque si no nos iban a identificar con ellos. Esto es un tema complicado. Siempre se le presenta al creyente difícil de aceptar porque tiene condicionamientos, pero deberíamos investigar en el buen sentido, investigar que en realidad la enseñanza cristiana es hija, solamente es hija de las grandes tradiciones antiguas. Eso es todo. Si al que fuese el suceso cósmico o astronómico que primeramente dio lugar a la llamada alegoría de la guerra en los cielos, es una alegoría de la guerra en los cielos. Hay que buscar sus orígenes terrestres en los templos de la iniciación y en las escritas arcaicas. Y la prueba es que vemos entre lo siguiente. A los sacerdotes asumiendo el nombre de los dioses a quienes servían. Muchos sacerdotes se autodenominaban dragones o serpientes o se denominaban Amon-Ra o Ra. Ra era el dios Sol en Egipto. A los dragones tenidos en la antigüedad como símbolos de la inmortalidad y la sabiduría, del conocimiento secreto y de la eternidad. Y sé, los hierofantes de Egipto, de Babilonia y de la India se daban generalmente el nombre de hijos del dragón y de serpientes, corroborando así las enseñanzas de las doctrinas secretas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el velo que se ha impuesto para identificar a los dragones y las serpientes como el mal y todo lo que era necesario para destruirlo en realidad es una base del dogma como decía Blavatsky. Si no hubiera un Satán dogmatizado por la iglesia como el demonio, no habría estructura religiosa cristiana ni dogma. No tendría sostén la lucha contra esa oscuridad. entonces esto es para reflexionarlo, no para aceptarlo de entrada porque lo estamos tratando. Todos somos estudiantes, cada quien tiene un filtro percepción para poder entender la problemática, trae sus condicionamientos personales, le cuesta a veces aceptar ciertas cosas porque se siente incómodo internamente, si choca contra toda esa educación que recibió pero no le estamos pidiendo que ustedes rompan con eso siempre y cuando no lo reflexionen con calma antes. Yo siempre sugiero que lo que aquello que no está en mi marco de referencia, entonces tenemos un marco de referencia, ¿sí? Dejamos entrar todo lo que aceptamos y lo que no lo resechamos. Yo les sugiero como estudiantes que no rechacen, tómenlo y pónganlo por ahí y analícenlo con el tiempo, reflexiónenlo, no lo sometan luego al escrutinio de que no sirve porque eso no coincide con lo que yo veo. Normalmente tenemos esa tendencia porque normalmente cuando algo nos cuestiona nuestra manera de ver el mundo nos da inseguridad, entonces preferimos rechazarlo. Entonces, aquí viene explicando Blavatsky el tema de los sacerdotes que asumían el nombre de los dioses. A los dragones quedan siempre tenidos en la antigüedad como símbolos de la inmortalidad, la sabiduría y el conocimiento secreto y la eternidad. Y a los hierofantes que se autodominaban de todos los pueblos, sobre todo del Medio Oriente, hijos del dragón y de serpientes, así corroboran lo que la enseñanza de la doctrina secreta nos da. Yo ahorita voy a abrir, voy a pasar dos más y vamos a abrir. Había numerosas catacumbas en Egipto y en Caldea, algunas de las cuales eran de gran extensión. Recientemente han estado descubriendo catacumbas ahí donde están las pirámides en Quizá, donde han encontrado pues zonas donde están enterrados muchísimos animales, ¿no? Acuérdense que momificaban a los babuinos, a los cocodrilos, a los halcones, de todo ahí. Pero hay una inmensa cantidad de túneles bajo el valle en Gisé. Ahora dejan, bueno, por ejemplo, esta es una escena original de las catacumbas que dejan pasar por ahí a los turistas porque ahora quieren que el turista vaya. Las más célebres de ellas eran las que estaban en las escritas subterráneas de Tebas. Esta es lo de Memphis, o sea, lo que es ahora el valle Gisé donde están las pirámides. Las primeras principiando en el lado occidental del Nilo e extendiéndose hacia el disierto de Libia y eran conocidas como las catacumbas o los pasajes de la serpiente donde se movían los sabios, los hierofantes, etcétera, etcétera, más generalmente por el círculo de necesidad, el destino inexorable impuesto a toda alma después de la muerte corporal una vez juzgado en la región de la mente. A mente. Recuerden que en la tradición egipcia, en las iniciaciones egipcias, todos los libros de los muertos que ustedes conocen porque ha habido, se han encontrado varios, sobre todo el libro de Ani, que es el que recomiendo mucho, hay obras específicamente sobre el libro de los muertos egipcio del escriba Ani, ¿por qué? Porque es el más completo que se ha encontrado y está lleno de bellas pinturas. En realidad es una descripción no solamente para la protección del alma en el más allá, sino también una descripción de iniciaciones que se deberían pasar en vida, ¿sí? y que el libro de alguna manera le ayuda al que se ha iniciado o que está preparado para defenderse en los planos sutiles. Entonces, la religión del Amenti, Amenti significa aquel que recibe y aquel que da, o sea, es el más allá, es el plano astral. En el plano astral recibimos lo que hemos sembrado aquí, Amenti significa eso, las dos, lo que damos, lo que vamos a recibir de ese lado, en el mundo de los efectos, cuando en el mundo de las causas lo hemos sembrado. Bien, antes de pasar a tocar el tema de los druidas, voy a abrirlo por si alguien, te aviso, ¿no, Nuria? Por si hay algún, ¿no hay problema? Creo que no, voy a poner la pausa por si acaso saliera algo, pero creo que está todo bien. Vale, sí, te voy avisando ahora, sí. Vale. Vale. Bien, abro los micrófonos. ¿Los efectos en la próxima encarnación o no? Mira, sí y no, te voy a decir por qué. el mundo de las causas, aquí es donde nosotros sembramos las causas y también recibimos los efectos de esas causas, sea en esta vida, porque hay causas que a veces generan efectos de inmediatos, o en la siguiente, pero en el mundo sutil, o sea, en el amenti que aquí mencionan los egipcios, solamente se recibe lo que se sembró acá, los efectos de las causas aquí sembradas. Suponte, vamos a poner un ejemplo para que sea entendible. Tú llevaste a cabo un acto muy beneficioso para ayudar a mucha gente, ¿sí? Y fuiste muy inegoísta para hacerlo. O sea, no había interés tras del acto. Pero tú, pero te llegó la muerte, entonces, en el plano sutil, vas a recibir en lo que llamamos el derrachán o paraíso, los efectos de ese acto que tú llevaste a cabo aquí, ¿sí? No es suficiente que tú lo tengas que tener otra vez aquí. Es muy probable que lo que quede de esos efectos todavía la siguiente encarnación tengas el beneficio de ese acto. Pero por lo general, en el más allá o en el plano o en el amenti egipcio, el plano astral de derrachán, recibimos casi todo lo mejor que hicimos aquí. O sea, es un descanso, Salomón, y ese descanso realmente merece esa capacidad de estar rodeado de aquello que es bello y hermoso para ti y que te haga sentirte bien porque te lo has merecido. ¿Vale, Salomón? De acuerdo, gracias. Sí, gracias, Salomón. Elsie. Abre el micrófono, Elsie, está cerrado. Es que hace ruido, anda, funciona mal y table, me parece. Que digo que, aparte de los concilios que fueron, según la política imperante, fueron cambiando la verdad o, digamos, la esencia de las cosas a nivel religioso, sobre todo en el casismo, pues también cuando los, también, y claro, que toda la enseñanza de los egipcios y demás fueron, o de los hindúes, mejor dicho, fueron invadiendo las zonas de los países cercanos hasta cambiar los nombres, pero era lo mismo, o el paganismo, las rituales paganos se cerraron, se secretaron, como se ocultaron, y nosotros hacemos en la misa todo un ritual pagano, ¿no? Pero también los esclavos en América, para poder seguir siendo, bueno, venerando a sus dioses, también lo llamaron con los nombres de los santos católicos, ¿no? Sí, sí. O sea, que eso se repite mucho, siglo tras siglo, y sin estar relacionadas quizás ninguna de las culturas, ¿no es cierto? Sí, sí. Mira, por ejemplo, ahorita me vino a la cabeza, en México había la pirámide de Tonantzin, la diosa del maíz y de la naturaleza. Y en ese lugar, los paisanos de algunos de los que están acá ahorita escuchando, llegaron y destruyeron la pirámide y construyeron la iglesia de la Guadalupana y pusieron ahí a la Guadalupana. o sea, que se ha hecho en todas partes lo mismo. Entonces, no es nada sorprendente que lo que estamos ahorita viendo que pasó en la antigüedad con la caída del mundo pagano, del mundo clásico, porque trataron de borrarlo totalmente. si van a Egipto hay templos en donde han picado las imágenes, los cristianos primitivos, las imágenes para borrar las imágenes de los dioses egipcios, usando los templos egipcios como templos cristianos. Eso lo ven ustedes en Luxor, ahí en el templo de Ramsés II, es muy característico algunas imágenes picadas, en el templo de Isis en Philae, los que han ido a Egipto. O sea, te impresiona ese odio que no es nada raro porque los primeros cristianos eran muy fanáticos, sobre todo, no tanto los sevionitas, sino los que siguieron después, eran azuzados mucho por los sacerdotes, queriendo destruir todo lo que no fuera cristiano, que eran competencia, como decían. Pero bueno, es interesante analizarlo. Puede que algunos se sientan y eso con todo respeto lo estamos haciendo. Conocer la historia de la tradición en la que uno fue creado es muy importante. Hay cosas bellísimas, yo nunca negaré mucho del material de los evangelios es inspirador, pero el problema fueron los hombres después que vinieron, que cambiaron mucho la enseñanza, porque la enseñanza original era, por ejemplo, los primeros cristianos denominados los sevionitas. Eran sencillos, pobres, no había ninguna estructura religiosa, porque no había habido ni, no se había creado todavía ni las misas, ni había nada de lo que conocemos, porque todo, como dices tú, él sí fue tomado de los pueblos paganos, de las tradiciones paganas, y de las religiones que imperaban en aquella época en el Imperio Romano. De ahí se tomaron y se adaptaron. Sí, él sí. Inclusive, los primeros cristianos que son los verdaderos cristianos que llevaban a rajatables, se dejaban matar antes de decir que no, ellos adoraban a una imagen o no era una imagen, más bien era una talla, ellos no adoraban a Cristo crucificado, ellos adoraban a la madre tierra, o sea, a una imagen de madera de una mujer. Es posible, no lo sé, bueno, ahí puede haber una serie de símbolos mezclados, símbolo original de cristianismo fue el pez, ¿se acuerdan? Porque la cruz era ignominiosa porque ahí habían crucificado al maestro, teóricamente, lo de la cruz vino después con los concilios, ¿sí? Se adoptó en un concilio. Lo interesante acá, el sí, es que deberíamos ser conscientes de que una tradición religiosa nos ayuda desde el punto de vista, ayuda a las personas a tener una visión moral y ética necesaria para moverse en un mundo complejo, pero no es el límite, casi todos los místicos rebasaron esa tradición religiosa y fueron más allá, por eso la iglesia nunca los ha querido. La parte ortodoxa de las religiones monoteístas, y no nomás hablo de una de todas, siempre ha visto mal a los místicos porque ellos ya nos fueron controlados, se salieron del control, como San Francisco, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, como toda la cantidad de místicos que fueron perseguidos y encarcelados, ¿no? Entonces, esa discusión es interesante, pero no me quiero salir del tema y vamos a terminar con esta aclaración para que algunos otros, como está aquí Yunuen Fortanel, eres tú, Yunuen. Por favor, gracias, el sí. Sí, Yunuen. Cuando hablamos del círculo de la necesidad, el ciclo inevitable, que dice una vez que el alma después de la muerte corporal, una vez juzgada en la región de la menti. Cuando hablamos de la región de la menti, ¿estamos hablando de Kamaloca? Mira, podríamos decirlo de alguna manera, déjame ver, permíteme, es que aquí se me ha movido ahorita este tema, permíteme, permíteme, sí, te puedo decir, el Kamaloca es, desde el enfoque de la teosofía, es muy extenso, tiene siete subniveles. Entonces, normalmente, los juicios se hacen y la segunda muerte ocurre en las partes más superiores del Kamaloca, sí, probablemente en los niveles sexto y séptimo, en quinto o sexto, subniveles del Kamaloca o el plano astral también, si le quieres llamar así. Es ahí donde se lleva a cabo el juicio, porque también es ahí donde la segunda muerte se va a dar antes de que el alma siga su viaje al debachar para contestarte, Yonuel. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Hay otro, espera, calma, Elsie, ahí está José Luis. Sí, gracias Isaac, buenas tardes a todos. Hola José Luis. Comenzando con lo que preguntaron hace un momento, ¿esto tendrá relación con el hecho de que Jesús al desencarnar tuvo que bajar a los infiernos antes de volver a subir? Mira, el tema simbólico, yo siempre he ido más a la línea simbólica del proceso. Creo que Clarisa lo ha estado dando mucho en ese sentido. Tú puedes tomar, no de forma histórica el proceso, porque realmente no hay elementos para asumir que ocurrió como se narra en la literatura de los evangelios. Yo lo tomo simbólicamente. Para mí, el proceso de Jesús el Cristo es un proceso iniciático. Todos los iniciados, todos, antes del momento culminante de su iluminación o de su realización, bajan a los infiernos. ¿Sí? Si tú lo analizas en la literatura, está muy marcado esa bajada a los infiernos. En el Quijote, el Quijote baja a la cueva de Montesinos, donde vio maravillas. Ulises en su regreso a Ítaca tiene que buscar en el Hades a Teresias para que le diga cómo llegar a su isla. O sea, tiene que ir al más allá. Casi todos los grandes héroes tienen que, el mismo Hércules, los últimos trabajos son controlar al cáncerbero, al perro que vigilaba la entrada al Hades, ¿no? Entonces, eso se habla de ese gran momento iniciático. Blavatsky tiene una narración muy interesante. Ella dice que la gran pirámide nunca fue una pirámide para enterrar a ningún faraón. Fue un gran templo iniciático y que en la Cámara del Rey donde está ese sarcófago así medio derruido, ahí se llevaba a cabo la iniciación final donde se amarraba al iniciado o al que iba a ser iniciado en una cruz ansata, se le colocaba ahí como si fuera a morir y se le hacía probablemente beber algo y él pasaba. Sus principios internos pasaban al más allá donde era realmente probado. Las verdaderas iniciaciones no se hacen en el plano físico, se hacen en los planos sutiles. Si regresaba triunfante era tomado como un gran iniciado o maestro. Algunos no regresaban porque no habían podido pasar las pruebas. O sea, Blavatsky tiene un artículo muy interesante sobre ese tema. Entonces, todos tienen que pasar al más allá. Entonces, retomando ese elemento, podemos decir, José Luis, que esa bajada del maestro Jesús a los infiernos tiene que ver mucho con esos procesos de transformación. Ya se asume que va a liberar, bueno, todo eso fue agregado, pero en realidad para mí tiene más ese sentido iniciático que realmente lo que se le ha querido dar desde el punto de vista de, vamos a decirlo así, desde dogma. Sí, José Luis. Excelente Isaac, gracias. Sí. A ver, aquí está Dora Camacho. Dora. Hola, buenas tardes. Ah, hola Dora. ¿Cómo estás Isaac? Un gusto. Bien, bien, bien. Yo estaba leyendo lo que acabas de exponer y bueno, cuando se habla del círculo de la necesidad en la mente y este ciclo inevitable, en realidad es lo que está haciendo es recapitular todo el trayecto del alma a través del nacimiento y la vuelta, ¿no es cierto? A la fuente. Sí. Las iniciaciones tienen ese fin, es recapitular aquel viaje del alma y en la mente y lo que dice José Luis en realidad es ese bajar a los infirnos porque cuando se juzga en la mente están en sus infirnos, digamos, ¿no? Todos vivimos esos momentos, todos pasamos conscientes o inconscientes por esos momentos, entonces todo aquello que tú estás explicando son las analogías que encontramos en el estudio y cada cual va a captar aquello que está para su comprensión, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Sí, así es, Dora, es cierto. La riqueza de la analogía que pone Blavatsky es para que si no lo entiendo de una manera lo entienda de otra, ¿sí? Y ella recurre a todas las tradiciones y a las tradiciones no solamente míticas sino religiosas de los pueblos, a la filosofía, etcétera, para dar que la enseñanza oculta, la enseñanza de la doctrina secreta, es una enseñanza que fue compartida por todos los pueblos en la antigüedad desde sus orígenes y que debido a las diferentes corrientes en que se abrió ese río de conocimiento en cada pueblo y en cada raza, tomaron nombres que en realidad son lo mismo en esencia, que es ya lo que trata de que todos veamos, hay una sola enseñanza, hay una sola verdad que tiene diferentes aspectos, que cada país le dio nombres que le dieron diferentes tradiciones, pueblos, mitos, etcétera, pero que hablan de lo mismo, por eso pone a todas las jerarquías estas de Miguel y los compara con otras jerarquías que tienen el mismo simbolismo y la lucha entre la luz y la oscuridad, es que es la tensión natural y normal que nosotros tenemos, o no tenemos una lucha interior entre las pasiones animales y nuestros anhelos superiores, pues estamos en eso, esa lucha existe dentro de nosotros y ustedes reflejenla hacia afuera y ahí está también la lucha, lo vemos en la sociedad humana, pues elévenlo a otros estados de conciencia y verán ustedes que esa polaridad está ahí, pero es la única manera de crecer y de desarrollar. Gracias, Dora. No, no hay por qué, muchas gracias a ti. ¿Puedo añadir algo al respecto a este asunto que me parece de la mayor importancia? Tú estás más metida ahorita en ese tema, por favor. Bueno, es por el tema del trabajo. A ver, en esta pantalla que estamos viendo, que es de donde ha surgido el tema, el destino inexorable impuesto a toda alma después de la muerte corporal, es la muerte corporal de cada una de las cientos y cientos de encarnaciones con las variaciones que por la evolución se tendrán de una a otra encarnación al pasar por este ciclo. Esta es una cuestión. La otra cuestión es la que tú has explicado, Isaac, muy bien, cuando es la parte del ciclo iniciático por el que tendremos que pasar cada uno de nosotros a su debido momento. Y ahí se dan dos bajadas a los infiernos. Una, antes de llegar a la etapa última y final, que es bajar a esos infiernos donde uno ha de pasar por las más terribles pruebas. Sí. Lo has explicado perfectamente, no hace falta que yo las repita ni muchísimo menos, pero esa es una parte. y una vez que el iniciado ha superado todo ello, se ha liberado, que es el último punto o ciclo que se expresa en los grandes iniciados. En este caso podemos poner a Jesús que nos es mucho más conocido en nuestra cultura. Una vez que ha finalizado todo el ciclo iniciático, se ha liberado de todo su propio ciclo de reencarnaciones, las que pueda tener, luego, eso es voluntario, aquello de elegir, ¿no? Pero por necesidad, por obligación, ya ha culminado esa etapa. Y entonces, voluntariamente, cruza por todas las regiones, etapas y subetapas de la mente en su camino hacia los estados superiores. podría hacerlo haciendo un salto sin pasar por esas subetapas. Pero ese ser lo hace porque irradiando amor como está irradiando amor, irradiando sabiduría como está irradiando sabiduría y el gran poder que ha desarrollado en sí mismo, al pasar por ahí, por cada uno de esos subestados, desde los más inferiores a los más superiores, va bendiciendo todo lo que en esos lugares hay, todos los seres. Ningún ser que llega a esas etapas últimas pasa sin echar bendiciones, si podemos decirlo con palabras que seguramente no expresan el significado real y tan elevado que tiene ese transcurrir de un Cristo o de un Buda por esos espacios. Sí, sí, podríamos encontrar toda esa parte mucho más profunda en el tema que estamos tratando porque el ciclo de inevitable o el ciclo de necesidad es muy amplio en la simbología que tiene. Muy bien, chica, gracias Clarisa, vamos a proseguir si les parece porque si no, no vamos a acabar, pues falta todavía bastante material. Bueno, retomamos. ¿Sólo ese artículo sabe dónde se puede conseguir o cómo se llama el artículo? Alicia, soy Alicia de México, que si se puede saber dónde se puede conseguir el artículo donde Blavatsky había comentado que dice todo esto de bajar a los infiernos, o sea, donde da la explicación. Está en Escolet and Writings, ahí tienes que entrar a buscarlo, no lo tengo yo en la mano aquí ahorita. No sé si lo tenga Nuria o alguna, yo lo vi en alguna ocasión porque me lo dieron y lo habían traducido y yo estaba leyendo la descripción que hace Blavatsky de esa iniciación en la Gran Pirámide. Pero no te puedo decir ahorita, la mente no viene en mi referencia, tiene tiempo que lo leí y habría que buscarlo en alguna de las obras de los 14 tomos donde está todo su material que ella escribió y que fue colectado todo en Escolet and Writings. Lo siento, de momento Alicia no lo tengo. No, no hay problema, gracias. Voy a cerrar otra vez, chicos. Bien. También los sacerdotes asirios llevaban siempre el nombre de su Dios, dicen Movers. Los druidas de las regiones del Celta o Británica se llamaban serpientes. Soy una serpiente, soy un druida, exclamaban. O sea, el tema de las serpientes, de los dragones, son símbolos y no porque se autodenominaban serpientes o dragones eran malignos, sino al contrario, eran símbolos de riqueza, de sabiduría. Los dracontias eran templos que cubrieron en un tiempo la superficie del globo de dragones y estos templos estaban consagrados al dragón solo porque él era el símbolo del sol, el cual a su vez era el símbolo del Dios más elevado. El Elón, fenicio o Elión, a quien Abraham reconoció por Elión. O sea, Abraham, el padre del pueblo judío, tenía y consideraba a este símbolo muy importante. Además del sobrenombre de serpiente, tenían ellos también el apelativo de constructores o arquitectos por la inmensa grandeza de sus templos y monumentos que aún hoy con sus pulverizados restos asombran a los cálculos matemáticos de nuestros ingenieros modernos. O sea, la maravilla de la arquitectura que construyeron todos estos seres entre comillas serpientes, dragones, como le quieran ustedes llamar, sacerdotes, místicos, ocultistas que existieron en diferentes épocas, tenían también esa característica de construir cosas muy bellas como por ejemplo en Grecia los templos. Además, la guerra en los cielos muestra en uno de sus significados que hace referencia a esas luchas terribles que espera el candidato al adeptado, como dijo Clarisa. Luchas entre él y sus pasiones humanas, personificadas, cuando el hombre interno iluminado tiene que matar o fracasar. Hay en la enseñanza oculta muchos dichos. Llega un momento que el estudiante enfrenta o seguir adelante ante esa oscuridad que está enfrentando porque no puede dar un paso atrás o morir. Es tan complejo el proceso de iniciación para el adeptado que el que ha incurrido a iniciar el proceso ya no puede irse para atrás, no puede arrepentirse, a eso me refiero, no puede echarse para atrás porque pagará consecuencias muy graves. Hay una importancia muy interesante de esa guerra con los demonios que todos llevamos cuando realmente hay un interés en crecer verdaderamente. Por eso gran parte de los estudiantes que pudieran seguir adelante se arrepienten al ver los retos que van a enfrentar y no se sienten con valor para abandonar el mundo en que vive por el confort o por una serie de cosas y ante el temor de experiencias que no puedan soportar pues prefieren rendirse y no seguir adelante. En el primer caso se convierte en el matador del dragón por haber afortunadamente dominado a todas las tentaciones. Es un hijo de la serpiente y en una serpiente que se ha desprendido de su piel vieja de la personalidad y ha nacido en un nuevo cuerpo. Como decían los sufís hay que morir antes de morir convirtiéndose en un hijo de la sabiduría y de la inmortalidad en la eternidad. Esta simbología es muy rica de la transformación que el individuo vamos a decir va a sufrir cuando ha decidido realmente hollar el sendero y triunfa en esa transformación porque deja de ser esa personalidad y se convierte solamente en lo mejor que tiene superior de espiritual en su vida. Por eso el símbolo de la piel de la serpiente ven que cambia dejamos toda esa personalidad que ya no tiene ningún valor salvo para mantenernos en los planos físicos y poder seguir haciendo un trabajo y vivimos en los planos sutiles o sea vivimos con una conciencia en lo divino. Seth el reputado antecesor de Israel es solo un disfraz judío de Hermes el dios de la sabiduría llamado también Tot Tat Set y Satán miren la relación que hace Blavatsky llamado también Tot Tat Set y Satán es también Tifón así como Apophis el dragón muerto por Horus pues Tifón fue llamado también Set si es cierto eso lo dice la tradición egipcia o sea en otras palabras es sencillamente el aspecto oscuro de Osiris su hermano recuerden que Osiris Osiris es un andrógino él es la mezcla de Isis y Osiris pero tiene su aspecto oscuro Set si nosotros empezamos a entender esto nos daremos cuenta de la importancia de estos personajes que aparentemente nos han contado separados en los mitos y en las historias estamos hablando de un solo personaje que tiene tres aspectos y ustedes y yo tenemos lo mismo tenemos el lado masculino tenemos el lado femenino y tenemos a la sombra atrás de nosotros que está ahí siempre socavando nuestra estructura con objeto de que yo supere esas pruebas por eso repito el último párrafo él es sencillamente el aspecto oscuro de Osiris su hermano así como Angra y Manju es la sombra negra de Aura Mazda todos llevamos esa parte oscura en nosotros como llevamos lo femenino los hombres y las mujeres lo masculino esa androginia existe todavía en nosotros a niveles profundos aunque físicamente mostremos el sexo masculino o femenino pero seguimos con la sombra con los aspectos sombríos ahora ¿qué función tiene ese aspecto? ayer hablábamos cuando vimos lo del minotauro y lo del famoso la lucha de Teseo para poder destruir al minotauro y salir triunfante de que todos tenemos ese trabajo interior en ese laberinto de la profundidad que se ha criado con muchísimas vidas la labor importante de todo ser humano es lograr la purificación de esa estructura de nuestro ser que nos lleva vidas pues sí nos va a llevar muchas vidas porque no podemos hacerlo de golpe todos habrá alguien que ya ha estado limpiando y llega ya casi limpio pero todo eso tiene que estar preparado para que pueda ser admitida la parte vamos a decir superior para que lo superior descienda en nuestra estructura egoica y la transmute ¿sí? no someta la transmute en lo espiritual que somos luz totalmente sobre todo cuando estamos todavía activos y funcionando en los planos físicos y queremos ayudar a los demás que es parte de la función entonces mientras esa parte no podamos enfrentarla en el sentido de no luchar sino de asumirla y de integrarla que es el simbolismo del Dante en la divina comedia de bajar a los infiernos etcétera etcétera y que también en el caso como lo describe Clarisa el tema de Cristo en los infiernos no estamos todavía lo suficientemente fuertes para poder desarrollar nuestra parte superior primero tenemos que depurar ¿sí? nadie puede subir al cielo si antes no baja a sus infiernos es un dicho de Dante y que nos encaja a todos simbólicamente nos dice nuestra labor que tenemos que asumir en ese sentido terrestre todas estas alegorías estaban relacionadas con las pruebas de adeptado y de la iniciación que ya volvimos a decir astronómicamente se referían a los eclipses solares lunares cuyas explicaciones míticas se ven aún hoy en la India y Cailán en donde cualquier puede estudiar los relatos alegóricos que han permanecido invariables durante muchos miles de años ¿se acuerdan que antes se decía en la China que cuando había un eclipse era un dragón que se iba a comer el sol y por supuesto aunque la ciencia sabe que todo eso no es así simbólicamente tiene sus significados o sea una cosa es la visión materialista y otra mejor otra es la visión sutil porque un eclipse tiene efectos nos interés nos guste o no nos guste en muchos sentidos ¿sí? sobre todo los eclipses solares totales Rahu Rahu mitológicamente es un Daya un gigante un semidios la parte inferior del cuyo cuerpo terminaba en una cola de dragón o serpiente Rahu perdón el acento es en la Rahu durante el mazar del océano cuando los dioses produjeron el Amrita el agua de la inmortalidad robó a él una parte y bebiéndola se hizo inmortal esto es la tradición hindú el sol y la luna que vieron el robo le denunciaron a Vishnu quien le colocó en las esferas estelares representando la parte superior de un cuerpo de su cuerpo la cabeza del dragón la constelación del dragón famosa y la inferior Ketu la cola siendo las dos los nodos ascendente y descendente desde entonces Rahu se venga del sol y la luna tragándoselos de vez en cuando o sea con las las ocultaciones de los eclipses estoy viendo el tiempo me gustaría que pudiera volver a abrir para que pudiéramos hacer algún comentario si lo tienen y si no ya finalizar está abierto otra vez algún comentario estamos hablando de simbolismos de que Blavatsky insiste en comparar de todas las tradiciones vamos a decir las alegorías que están son permutaciones de antiguas enseñanzas que siguen vigentes incluso en la actualidad aunque esté denigrado el dragón y la serpiente como aspectos oscuros en realidad siguen vigentes porque todavía en países como los países budistas y en China el dragón es algo simbólico superior es sabiduría y tiene que ver con aspectos superiores no como se le ve en occidente si no hay preguntas prosigo chicos déjenme prosiguir para acabar entonces las lutas de los rishis las mansiones de Teresia Teresia se acuerdan que Teresia fue el sabio que predecía el futuro y que tuvo que ser consultado por Odiseo cuando él regresaba o Ulises cuando regresaba a su hogar para saber la ruta a seguir y de los videntes griegos fueron modelados con arreglo a de los nagas los reyes serpientes que moraban en cavidades de las rocas bajo la tierra todo esto es parte de esas tradiciones antiguas recuerde que en la tercera raza y eso lo vimos ya en alguna otra estancia cuando las jerarquías empezaron a crear hubo combinaciones muy interesantes de seres que se crearon mezclados entre animales y seres humanos entonces todo esto es un tema que ya hemos tratado pero que nos puede dar eco de lo que hemos estado estudiando en la idea hemos mencionado el hecho de los que los primitivos puranas los hijos de surasa son los poderosos dragones como el vayú purana reemplaza a los dragones de surasa del vishnú purana por los danavas y a los descendientes de danu por el sabio aquí viene una serie de términos de la india de los dioses de las jerarquías y de los gigantes y titanes que guerrieron entre ellos y que vuelve vamos a sacar el tema de dragones y serpientes de la sabiduría eso lo compara porque después trata de relacionarlo con la vamos a decir los dioses solares de cada pueblo y las luchas que hay en esos pueblos para imponerse por no solamente en los pueblos latinos en américa latina en grecia en los caldeos etcétera etcétera incluso en el moderno cristianismo escogemos al azar varios dioses soles y dragones y verá que están copiados la verdad es que dice se ha copiado definitivamente por ejemplo el tema de acni el dios del fuego indra el firmamento y catrella de los hindos el apolo griego que es el dios del fuego el dios solar y el y miguel el ángel del sol el primero de los eones llamado por los gnósticos el salvador y procedamos con el con orden o sea hay una similitud intensa de los diferentes dioses de todos los pueblos para no entrar tanto al detalle debido a la dificultad de estar insistiendo en ciertos elementos para que ustedes se queden con esta idea los dioses de casi todos los pueblos están relacionados aunque los nombres sean diferentes eso es lo importante acni el dios del fuego llamado también vajvanara en el rikveda ahora vajvanara es un danava un demonio gigante cuyas hijas etcétera son los madres las madres de los inminables daván viene todo un mito inmenso respecto a los dioses del fuego que tienen que ver con los dragones con las serpientes con el sol ya se va a pasar Blavatsky varias pasajes por ejemplo como el de Kayyapa y otros dioses tratando de hacer clarificarle a las personas a todos los estudiantes de que estamos hablando de la misma enseñanza solamente con diferentes nombres déjenme adelantar aquí ahorita por ejemplo ya tenemos ahora Apolo el dios del sol griego comparado con los relatos míticos que de él se hacen veremos que si no corresponde tanto a Indra o a Kaitreya y hasta Kayaba y a Didya al mismo tiempo que a Miguel como forma angélica de Jehová el ángel del sol del cual es semejante a uno con Dios las ingeniosas interpretaciones posteriores para los propósitos monoteístas de las religiones monoteístas en Occidente por más que hayan sido elevadas a dogmas indiscutibles de la Iglesia no prueban nada a no ser abuso de la autoridad y el poder humanos para copiarlos de los pueblos pagados en otras palabras la verdad es que insiste en todos esos pasajes desde varias páginas de esta estancia casi ya estamos terminándola en demostrar ahorita para resumir en demostrar que la mayor parte de los dioses solares relacionados con los dragones y con las serpientes eran utilizados en el pasado como nombres particulares de los hierofantes en las iniciaciones etcétera etcétera y que eso simplemente fue modificado por las religiones monoteístas como dice acá las ingeniosas interpretaciones para apuntalar los dogmas de la lucha de la luz contra la oscuridad contra el mal entre comillas no es así en los planos sutiles ese mal que conocemos en nuestro nivel no es así en otros planos el único mal es el mal que el hombre ha creado con su mente hemos sido nosotros los responsables de todo el daño que ha ocurrido pero que esas jerarquías tienen una función la evolución y sin ellas no habría este proceso de crecimiento y desarrollo incluso en nosotros que tenemos contra nosotros a la luz y a la oscuridad en lucha constante y que tenemos que siempre estar atentos y vigilantes para no permitir que la oscuridad trate de absorbernos sino al contrario equilibrarnos asumirlo y crecer y desarrollarnos bien los pasajes que siguen tratan mucho del mismo tema Apolo Helios etcétera etcétera viene todo un repaso muy largo yo aquí me puse pude haberme pasado esto pero no quise quitarlo porque quise pensar que iba a darle a todos la característica de encontrar porque hay tanto elemento de Miguel matando un dragón que tiene que ver mucho con lo que pasó en el pasado Horus matando a la serpiente también venciendo a la serpiente Apolo venciendo a Pitón o sea ustedes van a encontrar repetida la historia constantemente y bien vamos a abrirlo para finalizar en esta ocasión el estudio por si hay algún comentario más finalizado etcétera etcétera comentario chicos si una pregunta si bien nos damos cuenta que que es necesaria esta otra polaridad el el lado luciférico o Satán o como aquí en México también lo de la serpiente emplumada Quetzalcóatl la cultura y Xolot el dios del inframundo mi pregunta sería si dentro de nosotros o dentro de mí hay una lucha interna mental entre un lado positivo y vamos a decir otro negativo por así decirlo externamente también existe esa esos dos bandos vamos a decir una logia blanca y una logia oscura que estén en constante lucha a nivel cósmico esa sería mi pregunta gracias mira quizá te pueda yo decir un poco no me gusta tocar mucho el tema de las los hermanos de la sombra pero inevitable si hay por un lado las grandes logias de la luz o las grandes fraternidades blancas pues también hay las grandes fraternidades oscuras no podemos negarlo si hay las hay y es un tema que siempre se cuida no tocarlo demasiado porque uno invoca cuando uno habla de un tema y ya tenemos suficientes problemas para estar invocando cosas si te lo digo a nivel personal si hay nos existen normalmente ellos están inmersos en las posiciones de poder de los sistemas de los gobiernos ahí influyen de muchas maneras pero ya saben lo que hacen tienen claro su objetivo y no podemos negarlo que es así eso es una enseñanza oculta básica que a veces a la gente es mejor no tocarla para que no se asuste de cosas que existen tras de esta bambalina de ilusión que llamamos maya pero que es real si hermano muchas gracias al contrario a ver si hay algún otro comentario o pregunta yo quería yo puedo hablar si 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 puedes hablar y no hay otra porque yo ya pregunté digo que también cuando al margen de la teoría conspiranoica de la cual creo bastante 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 y que allí hay esferas de poder muy oscuras también lo creo convencida no solo creo pero en el tema Blavansky si uno tienes problemas con el micrófono se te corta la llamada cuando hablas el vale no soy yo que estoy afónica digo que en el tema Blavansky no está ella haciendo una comunión entre toda la filosofía que al final más o menos establecen los mismos cambiándoles nombres pero si uno se abstrae o va la mente más sutil o la mente abstracta y eleva como persona digo te eleva ese estado sutil indudablemente que el desafío ayuda muchísimo a ver una perspectiva mucho más amorosa todo lo ocurrido y comprensivamente o como se dice si en un plano más de comprensión o de tolerancia te hace mucho menos daño todo ¿no? todo sin excepción y la verdad que Blavansky me sorprende cada día es que yo no soy tan sabia ni seré nunca o te digo Isaac que me hubiese encantado tenerla directamente como maestra porque yo y ella pensamos igual no cultural sino ella era mucho más imagínate pero o sea como ella la entiendo tanto 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 que me sorprendo a mí misma me sorprendo te juro por Dios y estoy feliz de estar con vosotros y de haberte conocido y de conoceros a todos porque realmente para mí es una era tengo gente amiga que la conoció en vida ¿vale? pero por edad yo no la podía conocer pero es una mujer excepcional a nivel intelectual ¿eh? yo la muy bien es es era una diosa una deidad no sé qué era pero era algo muy súper gracias por traerla a mi casa gracias el sí ¿alguien más quiere hacer algún comentario? yo yo a ver yo quisiera Arturo Arturo ¿verdad? pedías a sí así brevemente Isaac bueno es una alegría saludarlos de todos mi pregunta Isaac está un poquito relacionado con cuando hizo uso de la palabra nuestra querida hermana Clarisa mencionó cientos de encarnaciones que por cierto pues también muy profundo tus palabras cortas Clarisa cuando nos dices lo que te dice tu hermana con sanguínea que está atravesando esta parte de su vida mi pregunta Isaac cuando escuché cientos de encarnaciones quiere decir que al contemplar nuestras leyes de reencarnación y karma que viene siendo como un seguimiento de mi comportamiento ante la vida esto quiere decir que esto es desde la quinta raza raíz en la que nos encontramos o posiblemente me tocó algunos efectos la raza raíz atlante o la anterior mi pregunta es las anteriores vidas que he tenido corresponden solo a la quinta raza raíz o viene de más atrás es mi pregunta estimado Isaac mira yo te puedo mi opinión es que viene de más atrás Arturo no podemos suscribir nuestra nuestro proceso si tú analizas ya lo dice un maestro de sabiduría el maestro Kache dice nosotros nos interesan los estudiantes sobre todo los que tienen esa madurez del alma y la madurez del alma está muy ligada a las vidas a la cantidad de vidas experiencias que has tenido y que has superado o que has caído o que te has fundido pero has pasado y te han ido fortaleciendo te han ido puliendo etcétera etcétera entonces de acuerdo a la enseñanza oculta sobre todo ahorita que estamos viendo antropogénesis la mayor parte no digo que todas pero una gran parte de monadas vienen desde la desde la tercera raza lemur sí ahora qué tanto nosotros podemos decir que estamos ligados desde la tercera raza o desde la segunda la perbórea todo depende de la madurez interior de la capacidad de desarrollo que estamos adquiriendo porque si tenemos nuestra vamos a decir nuestros intereses se ligan a los a lo material a lo que nos rodea intensamente a las pasiones y deseos pues es una monada que entró muy probablemente posteriormente en la época atlante lo más seguro o no digo que sea hasta la raza blanca pero si tú quieres realmente conocer un poco o tener una idea vaga de dónde viene tu monada o de dónde vienes es la capacidad que tú tienes en tu desarrollo te va a decir que no puede ser solamente de la raza blanca sino que viene de mucho antes probablemente vamos a decir principios de la raza atlante que son la mayor parte de los latinoamericanos venimos de esa etapa ¿por qué? porque tenemos tendencias a la magia la hechicería etcétera no nomás los latinos sino todos los pueblos que están más cercanos en ese sentido pues esas tendencias todavía están en nosotros ¿no? es el gusto por todo este tipo de artes y eso habla de finales de la raza atlante sobre todo a partir de la cuarta subraza atlante que empezó el declive atlante porque hasta la tercera eran santos y equilibrados y armoniosos pero todo empezó a declinar a partir de la cuarta subraza y el final que fue la destrucción ya en las últimas ¿no? bueno espero haberte contestado un poco Jaulí mira en esta última fotografía que le has puesto con la colonización no sé si me escuchan si si te escucho pero hay alguien que preguntó antes este ah no se me espero gracias muchas gracias está Richard si si perdón Richard no te preocupes gracias Isaac bueno yo soy un poco voy a hacer la cola de Judas ahora si y ok yo he estado trabajando un poco vamos a decir iniciando con los espíritus tengo la facultad de poderlos ver inclusive de poseerlos pero me topo con los espíritus oscuros no sé si es así ya y estos espíritus esto viene una especie de unión con la banda no sé si la conoces no quiero desprestigiar la banda que tiene miles de miles de años tanto cuanto el cristianismo pero sus atributos es un estudio claro del espiritismo ya que es muchas veces visto especialmente por Lavatsky no con buena fe pero hablamos un poco más allá de Lavatsky hablamos de una evolución humana milenar y una comunicación espiritual de un mundo social que lo desconocemos por completo si adelante mira Richard yo no por supuesto Lavatsky tiene una opinión del espiritismo que tú ya conoces y que has comentado no es muy benevolente por el uso de los cascarones etcétera etcétera la idea ahorita no me gustaría desviarme porque si ahorita estamos tocando estos temas el tema este abunda mucho en mucho material yo preferiría que siguiéramos en la pauta que estamos Richard te lo pido por favor claro que sí adelante adelante gracias gracias a ti Dora por favor Dora sí en lo que estaba mencionando el anterior compañero hermano es en la doctrina y hablando del círculo de la necesidad se nos dice que la monada tiene que pasar por todas las rondas todas las razas todas las subrazas hasta llegar donde estamos claro que algunos tenemos más fuertes como tú has dicho tendencias tendemos características de la cuarta porque según ella todavía tenemos reminiscencias y tenemos resabios desde la tercera se nos dice que hay pueblos que viven de la tercera raza la cuarta está muy fuerte todavía en nosotros porque según los que nos dice cama es muy fuerte todavía en nosotros no estamos en el tránsito a la hacia la quinta no es cierto la mente no se ha desarrollado todavía totalmente no se ha desarrollado entonces las monadas tienen que pasar sí o sí por todas las rondas todas las razas todas las razas raíces y todas las subrazas para llegar hasta el punto en que estamos ahora entonces cada uno tiene que hacer lo que ella dice un poco de análisis que está tan fuerte en nosotros para trabajar internamente y tratar de superar esa parte sí está muy bien Dora sí es cierto recuerda que cada raza está ligada a una a un desarrollo de una de una de una habilidad en el ser humano la raza atlante fue la el cama la pasión a las emociones los sentimientos o sea la parte ahí se empezó la parte más material de nuestra raza llegamos a mitad de la raza atlante que caímos en la materia ahí empezamos a ascender sobre la cuarta subraza atlante y ahora estamos en el ascenso cuando empieza la mente a desarrollarse apenas porque todavía seguirá en su máximo desarrollo en la siguiente en la siguiente raza sexta en la subsexta y en la séptima que será el final de esta ronda y cada cada etapa nos da una característica incluso nos dan diferentes sentidos en cada ocasión ha aparecido el sentido por ejemplo el oído fue una de las primeras de los sentidos que aparecieron en la raza epiarbórea después vinieron otros sentidos en cada una de ellas muy bien Dora gracias creo que Irene querías tú hablar hace rato yo quería que me explicaran no voy a decirte lo que yo pienso yo quiero que tú me expliques esta última que pone Apolo nació en una isla sideral llamada Asteria la isla de la Estrella de Oro yo quería que me explicaras un poco esta página que has puesto aquí porque no sé si es lo que yo pienso mira esto tiene que ver mucho como lo dice acá que es la tierra que flota en el aire simbólicamente en los planos en ciertos planos sutiles superiores que es el Giranyapura del oro indio que también tiene el mismo mito muy parecido al que menciona Apolo donde nació es llamado el puro Agnus Dei el Agni indio o sea por un lado tenemos Apolo el dios solar en la tradición griega en el panteón griego pero también tenemos Agni en la tradición india que son los semejantes que ella utiliza para poder hacernos ver que estas divinidades estas jerarquías vienen de planos sutiles lo que aquí se denomina llamado esa tierra que flota en el aire por decir de alguna manera como analogía y de Remy vale gracias aquí bien había pedido la palabra Luis a ver Luis por favor si es que no veo las manos por eso gracias disculpa pero este de repente aún esta pregunta puede sonar muy inocente pero si todo esto busca la evolución de la conciencia ¿qué cosa tratan de hacer quienes en alguna forma tratan de frenar me explico el diablo o satán no existen porque son parte de la expresión divina mal interpretada entonces ¿qué están buscando quienes en alguna forma tratan de impedir ese desarrollo de la conciencia? si tú te fijas Luis una de las características de satán o luzbel es el que se opone es una de sus descripciones el que se él se opone quítalo a él y ¿qué ocurriría Luis? no habría oposición en nuestra evolución no habría no habría debate digamos no habría competencia no habría el hombre estaría estático sin ningún reto a superar sin ningún obstáculo a resolver estaríamos pasivos si quieres llamarlo así o sea en un estado de no polaridad porque la polaridad entre luz y oscuridad es lo que nos hace movernos y eso por supuesto en largos periodos en largos procesos pero no no solamente al hombre que traemos nosotros el oponente dentro de nosotros sino en toda la naturaleza y en todos los planos eso es un interesante punto si lo quieres ver así pues para mí es necesario como dicen esa sabiduría del oponente de Luzbel la jerarquía más elevada casi semejante a la a la a la a la a la fuente donde emanó recuerden que emana en la primera en la primera creación en la parte oscura de la creación original es muy interesante analizar que esa jerarquía que ahora nos nos permite crecer pues también nos permite frenarnos obvio hay fuerzas que quieren frenar más que esa jerarquía es la mente del hombre que ha caído en la parte más vamos a decir densa de la materia y que no quiere que otros sigan adelante eso es aquí habría que llegar a otro entendimiento de esto no es tanto la posición de esta jerarquía que tiene una función sino nosotros que hemos utilizado todo eso para una ambición y un interés muy inmenso y como dice hablabas que ustedes son los creadores de los demonios no las jerarquías en las que han venido a trabajar para poder crecer gracias y Luis bueno chicos aquí estamos hablando hasta con los perritos ya los tuvimos que silenciar son los perros bueno si no hay más preguntas vamos a terminar no sé ya tenemos aquí son las 6, 7, 8 ya son dos horas creo me parece no 6 y media hora y media más o menos ¿hay alguna otra pregunta? Clarisa algún comentario o ya nos retiramos mira me parece que como cierre del asunto que planteaba Luis es importante que todos tengamos en cuenta que todo cuanto sucede a lo largo de todos los procesos de manifestación es absolutamente necesario para el desenvolvimiento de la conciencia en nuestros estudios hemos de tender a buscar eso porque entonces encontraremos que todo viene de la misma fuente y regresa a la misma fuente pero no en el mismo estado sino en un estado de desenvolvimiento de la conciencia plena fíjate que ahorita que dices eso nosotros salimos dice la tercera proposición fundamental en la proemio la monada sale de la fuente una inconsciente del mundo finito y todo ese proceso de sumergirse en la materia y volver a surgir para volver a la fuente tiene como objeto ser autoconscientes Luis entonces todo eso cumple una función el oponente cumple una función la materia cumple una función todas nuestras encarnaciones cumplen funciones a pesar de que pues nos ha ido como nos ha ido y hemos hecho lo que hemos hecho y ahorita seguimos haciendo lo que hacemos la realidad es que la importancia de despertar de salir de este sueño de la de la de la ilusión que hemos vivido y volver a nuestra fuente verdadera a lo que somos esas divinidades internas que están en nosotros o sea identificarnos y convertirnos en lo que siempre hemos sido pero que hemos olvidado o sea esa función existe y esta parte tanto la luz como la oscuridad cumplen esa función para liberarnos de ello y eso es quizá como dice Clarisa lo más importante yo ya tengo otra pregunta Isaac el lado oscuro Satán vamos a decir ese espíritu porque si ese espíritu tiene evolución es lo que te pregunto es una jerarquía si una de las grandes jerarquías Luzbel que también está identificado porque ves que le han puesto varios nombres originalmente dice la doctrina oculta que esta jerarquía surgió hubo dos dos creaciones la primaria y la secundaria la primaria es la nominal donde lo esencial fue creado pero esa jerarquía junto con otras surgieron en la primaria lo que llamaría actualmente la secundaria que es el mundo manifestado o la oscuridad pero en realidad es la verdadera luz no la oscuridad que tenemos ahora en que nos rodea entonces esa jerarquía viene de otros universos que han ido evolucionando y que se han desarrollado y llegado a los niveles que han llegado y ellos están en nosotros no sé cómo decirte lo Richard ellos han entrado en el ser humano para darnos lo que tenemos que es la mente la jerarquía los Anishvata y los Manasaputras que vienen de esa de esa creación original la primaria son los que después se convirtieron en los que nos dieron la mente a mediados de la raza Lemur cuando el hombre que era un andrógino sin mente se convierte en un hombre completo y se separan los sexos entonces tiene una función ya ha ido evolucionando Richard desde otros universos o Mambántaras como se llama en los términos sánscritos antes de nuestro universo en el que estamos o sea ellos son hijos de otras grandes evoluciones que han vuelto porque todos tienen que volver tenemos que volver tarde o temprano para poder seguir trabajando en la liberación de todas las como se dicen de todas las monadas que existen en este inmenso universo por decirte algo Richard gracias gracias muy interesante gracias a ti Adriana estás todavía por ahí sí aquí estoy gracias buenas tardes buenas tardes bueno acabas de comentar lo que te iba a preguntar la mujer o bueno lo que entiendo lo que el otro ya escuchaba de un yogui es que lo que nos aferra tanto a este plano terrenal una de las cosas son las hormonas entonces por ejemplo las mujeres padecemos muchísimo ese tema hormonal entonces es una lucha súper constante de hoy que me pasa estoy loca bla 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 entonces no sé si tú o se ha platicado esta parte de de la función de la mujer que bueno que entiendo que también somos la vasija o no sé ahorita ustedes me pueden corregir pero esa lucha de de las hormonas o no sé si me estoy dando a entender pero bueno si cuál más bien es cuál es la función de la mujer y por qué se separan los sexos en este plano si si quieres contestarle Clarisa me gustaría más tu opinión bueno es una pregunta que requiere mucho rato para poder estudiar y hacer un profundizar acerca de lo que está preguntando pero voy a tratar de sintetizar lo mejor que pueda por el tiempo en que estamos a ver el tema de la separación de los sexos ya estuvo Isaac explicando muy muy profundamente el tema de las hormonas y de todos los desacuerdos o alteraciones de química orgánica se producen porque tenemos alteraciones mentales y emocionales sí que podemos acceder a ayudas externas desde el punto de vista médico y entonces tratar de ayudar a equilibrar el sistema hormonal y tal pero hoy nos ayudamos externamente y como seguimos con nuestras disfunciones mentoemocionales mañana volvemos a estar desordenados pero cuidado esto no solamente lo ocurre a las mujeres les ocurre también a los hombres en sus aspectos correspondientes entonces de eso se trata todo el tema del estudio de la teosofía dirigido al conocimiento del universo en el que vivimos las leyes que lo sostienen y por lo tanto conocernos a nosotros mismos cuando estamos realizando un trabajo de purificación interior los aspectos externos se van reequilibrando y todas esas disfunciones hormonales desaparecen desaparece todo lo que se está provocando ahora por la vía de esa discordia mentoemocional ahora bien cuidado las cuestiones kármicas que se tengan que presentar en tiempo y espacio en un momento dado se van a presentar solo que nos encontrarán más preparados para poderlas afrontar sin que ello suponga un desorden que impida que sigamos con nuestras tareas habituales y que sigamos con la idea y entrega a conocernos a nosotros mismos así que si hay disfunciones hormonales pero el arreglo externo por la vía médica es muy pasajero el arreglo interno por la vía del reequilibrio mental y emocional toda esa purificación es la sanación completa si yo ahorita que para completar lo que dices normalmente la medicina homeopática las medicinas alternativas como la ayurveda tratan de curar el doble etérico lo que llamamos el linga sharira o sea el molde con el que fue hecho el cuerpo físico recuerden que tenemos un doble internamente y la cuando nacimos lo que aportó nuestra madre y nuestro padre se adhiere al molde para formar al feto o sea las células nuestros padres nos han dado el cuerpo físico y el doble etérico más o menos se puede decir pero el doble etérico está afectado por el karma que traemos de otras vidas tendencias etcétera entonces cuando nazco la célula del padre y de la madre se adhiere vamos a llamarlo así a ese molde y se va formando el feto con las características y con los efectos kármicos que también trae el alma la función hormonal para mí como dice Clarisa está ligado pues a temas kármicos y al manejo de la mente y las emociones que están afectando constantemente al doble etérico y que por rebote se enferma el cuerpo mucha mucha de la mucha de la medicina yurvédica y homeopática se va a afectar al doble para poder curar ahí no al cuerpo físico que relativamente es el que recibe lo que ya se ha sembrado porque aclarar algo que dijo Clarice sí es que la la idea comúnmente aceptada como única posibilidad es que yo estoy mal mental y emocionalmente porque mis hormonas están mal pero le podemos dar la vuelta perfectamente mis hormonas están mal porque yo no estoy pensando y sintiendo de una manera equilibrada y armónica es un círculo que puede ser vicioso o podemos convertirlo en un círculo virtuoso de reequilibrio y sanación y ahí necesitamos ponernos muy seriamente a realizar este cambio muy bien gracias Clarice y ahora sí gracias a ti y vamos a terminar nuestra sesión les parece normalmente terminamos con la invocación de Annie Besan que les pido a todos vayamos a decirla voy a silenciar porque si no sería muy fuerte todo el ruido cierren sus ojos unos minutos o un minuto vamos a llamarlo así por un instante y les pido que mantengan la atención en la respiración unos segundos y vamos a repetir las frases que voy a mencionar después de que diga cada una de ellas por favor oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos